¡Ping! ¡Pong! ¡Hoy! 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 ¡Suscríbete! Veo, veo, ladrones del banco Todo lo que hay en el banco es nuestro ¡Oh no! ¡Ladrones en el banco! ¡Piburón bebé! ¡Mínimo! ¡Vamos a atrapar a esos ladrones! ¡Ok! ¿Están todos bien? ¡No! Creo que los ladrones se escondieron entre las personas ¡Qué miedo! ¿Podrían atrapar a los ladrones, por favor? ¡Claro! Necesitamos encontrar pistas ¿Ves algo, tiburón bebé? ¡Eh! ¡Ah! Veo, veo ¿A quién ves? ¿A un ladrón? ¿Y quién es? Veo, veo una huella redonda Déjame ver ¡Ah! ¡Te encontré! ¡Es la primera persona! ¡Ella tiene las huellas redondas! No, 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 eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así La huella de la primera persona es un óvalo Pero la huella que está en la puerta es un círculo ¡Tienes razón! ¡Ahora sí! ¡Te encontré! ¡Es la tercera persona! ¡Sí, sí, 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 eso sí Eso sí es así ¡Sí, sí, sí, eso sí Eso sí es así ¡Oh, no! ¡Me han encontrado! ¡Muy bien, Pinkfong! Ahora busquemos al segundo ladrón Estoy seguro de que el ladrón está por aquí ¡Oh, son pisadas! ¡Muy bien, Nínimo! ¡Encontremos a la persona que tiene la misma forma del zapato que la pisada! ¡Sí! Veo, veo ¿A quién ves? ¿A un ladrón? ¿Quién ves? Veo, veo Una pisada puntiaguda ¿Una pisada puntiaguda? ¡Ja! Es la cuarta persona Su zapato tiene la forma de un triángulo ¡No, no, no! Eso no Eso no es así ¡No, no, no! Eso no Eso no es así ¡No, tiburón bebé! ¡Mira bien! La pisada tiene la forma de una estrella ¡Ay, cierto! ¡Te encontramos! ¡Es la primera persona! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Esto no puede ser Creí que no me iban a encontrar Muy bien, amigos Solo nos falta el último ladrón ¡Vamos por él! ¿Cómo vamos a atrapar al último ladrón? ¿Qué tal si revisamos las cámaras de seguridad? Muy buena idea, Pinkfong Veo, veo ¿A quién es? ¿A un ladrón? ¿Y quién es? Según la cámara de seguridad El ladrón tiene ropa verde con rayas ¿Ropa verde con rayas? ¿Sí? ¡Ja! Es la segunda persona Él tiene la ropa verde con rayas No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Tiburón bebé Fíjate bien en la pista Las rayas del ladrón Deben ser horizontales Y no verticales A ver ¿Quién tiene la ropa verde con rayas horizontales? ¡Ajá! Es la tercera persona Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Estás bajo arresto! ¡No! ¡Me han encontrado! ¡No! ¡Sí! Atrapamos a todos los ladrones Muchas gracias, amigos ¡Ja, ja, ja! ¡De nada! Cuando algo sucede ¡Pinpo! Tiburón bebé ¡Ni, ni! ¡Al rescate! Veo, veo ladrones de dinosaurios ¡Oh, tiburón bebé! ¡Los dinosaurios están causando alboroto en el museo! Vamos a ver qué es lo que está pasando ¡Ok, aquí vamos! ¡Ni, ni! ¡Hola, amigos dinosaurios! ¿Qué pasa? ¡Los ladrones nos han robado! ¡Miren! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé! ¡Nínimo! ¡Atrapemos a los ladrones! ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Ni, ni, ni, ni! ¿Ah? ¡Alto ahí! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, oh! ¡Devuelvan lo que han robado! ¡Ya no están en nuestras manos! ¡Las hemos escondido en el museo y nunca las podrán encontrar! ¡Nada es imposible para Pinkfong, tiburón bebé y Nínimo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tiburón bebé! ¿Ves algo? Mmm... ¡Déjame ver! ¡Ajá! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo triangular ¿Algo triangular? ¿Es un helado? Tal vez ¿Un gorro de cumpleaños? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es algo que los triceratops tienen en su cabeza ¿Sabes qué es? ¡Ya sé! ¡Es un cuerno! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Aquí están tus cuernos Muchas gracias, amigos Se te ven muy bien Ahora busquemos lo que robaron de espinosaurio ¿En dónde estará escondido? ¿Niñi? ¡Oh! ¡Mira, tiburón bebé! ¿Dónde? Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo semicircular ¿Será que es el caparazón de la tortuga? ¡Niñi! ¿Entonces la luna? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es algo que los espinosaurios tienen en su espalda ¿Sabes qué es? ¿Es la vela? Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Aquí está tu vela, espinosaurio ¡Oh! Muchas gracias Sin la vela no me veía como un espinosaurio ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya estás de vuelta! Ahora solo nos falta encontrar lo que han robado de T-Rex Hmm, no veo nada ¿En dónde estará? ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Oh! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo afilado ¿Algo afilado? Hmm ¿Un tenedor? Hmm ¿No? Hmm ¡Ya sé! ¡Es una jeringa! Hmm No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es algo que T-Rex usa para comer carne ¿Sabes qué es? ¡Ay! ¿Cómo me pude confundir? Son dientes ¡Muuh! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Aquí están tus dientes T-Rex Gracias a ustedes Soy el dinosaurio más fuerte del mundo ¡Otra vez! ¡Ruah! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Veo, veo Ladrones de dulces ¡Ja, ja, ja! ¡Yo sería dulce! ¡Yo también! ¡Han robado mi tienda de dulces! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé! ¡Vamos a ayudarla! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Yi! ¡Hola! ¿Qué pasa? Los ladrones han robado los dulces ¡Miren! Las máquinas están vacías ¡Oh, no! ¡Esto no puede ser! ¡Vamos a atrapar a los ladrones! ¡Tiburón bebé! ¿Qué tal si primero buscamos los dulces para calmar a los niños? ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ni, ni, ni, ni! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo redondo con un palito Mmm... Déjame pensar ¿Es un extraterrestre? ¿O un globo? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es una cosa muy dulce y colorida ¿Sabes qué es? ¡Ajá! Es una paleta Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí es así ¡Yay! ¡Encontramos al primer dulce! ¡Tomen, niños! ¡Qué rico! Muy bien Ahora busquemos el segundo dulce ¡Ok! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo redondo ¿Sabes qué es? ¿Algo redondo de nuevo? ¿Es un ojo? ¿Es un ojo? ¡Ni-ni! ¿No? ¡Ya sé! ¡Es una pelota! No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Pinkfong ¿Cómo va a ser una pelota Si es un dulce? Te daré más pistas Es algo pegajoso Y lo puedes masticar ¡Ajá! ¡Ya sé! ¡Son bolas de chicle! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Encontramos el segundo dulce ¡Yay! Toma Aquí está tu chicle ¡Gracias! Esta es la última máquina ¿Qué habrá habido en esta máquina? ¡Yo sé! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo muy suave ¿Algo suave? ¿Será que es un algodón? No, no Creo que es una almohada No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Ay, Pinkfong Te dije que era un dulce Tienes que pensar en algo dulce y suave ¡Ay, cierto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Es un malvavisco! ¡Mmm! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí ¡Yay! ¡Encontramos todos los dulces! ¡Ni-ni! Ahora busquemos a los ladrones ¿Ni-ni? ¿Ah? ¿A dónde vas, Nínimo? ¡Ni-ni-ni! ¡Ni-ni-ni! ¿Ah? ¡Oh! ¡Son ladrones! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, no! ¡Muy bien, Nínimo! Gracias a ti ¡Atrapamos a los ladrones de dulces! ¡Ni-ni! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Yay! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiburón, bebé, durú, durú! ¡Tiburón, bebé, durú, durú! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Macbalenas? ¡Se ven deliciosas! ¿Ah? ¡Aquí hay una nota! Hmm... Querida familia tiburón Lamentamos mucho haberles robado Por favor, acepten estas magdalenas a modo de disculpa Esperamos que las disfruten ¡Que tengan un gran día! Tiburón, bebé, ¿qué estás haciendo? ¡Mami! ¡Mira! La familia tiburón ladrona nos dejó estas magdalenas ¡Oh! Y también una nota de disculpa por habernos robado ¿De verdad? ¡Wow! ¡Parecen deliciosas! Llevémoslas adentro para compartir con tiburón, papá, abuela y abuelo ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias por las magdalenas! ¡Chú! ¡Ah! ¡Achú! ¡Oh! ¡Me siento extraño! ¡Oh! ¡Oh! ¡Papi! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Tiburón bebé! ¡No comas la magdalena! ¡Oh no! ¡Mi familia se encogió después de comer estas magdalenas! Amigos, creo que la familia Tiburón Ladrona hizo las magdalenas con una poción reductora y nos dio a nosotros. ¿Ahora qué hago? ¿Qué? ¿La familia Tiburón Ladrona está detrás de mí? ¡Familia Tiburón Ladrona! ¡Devuelvan a mi familia ya mismo! ¡Hubieras tenido más cuidado que mal Tiburón Bebé! ¡No! ¡Basta! Intenta traerlos de vuelta. Amigos, ¿qué hago? Sé que están en alguna parte de la casa, pero no sé si los puedo encontrar porque son muy pequeños. ¡Ah! ¡Seguro Pinkfong sabe qué hacer! ¡Pidámosle ayuda! ¡Pinkfong! ¡Ayúdame! ¡Tiburón bebé! ¿Qué pasó? ¡Estamos en problemas! ¡Tiburón mamá, papá, abuela y abuelo se encogieron al comer las magdalenas de la familia Tiburón Ladrona! ¿Qué? ¿Están todos bien? La familia Tiburón Ladrona lo sopló y ahora ya no sé dónde están. ¡Aaah! ¡Tranquilo, Tiburón bebé! Sé cómo hacer magdalenas para traerlos de vuelta. Pero primero te voy a conseguir una lupa. ¡Te ayudará a encontrar a tu familia! ¡Genial! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Tiburón bebé! ¡Aquí tienes una lupa! ¡Ah! ¡Empezaré con las magdalenas! ¡Encárgate de buscar a tu familia! ¡Deben estar asustados! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Amigos! ¡Empecemos a buscar a mi familia! Hmm... ¿Dónde estarán? ¿Estarán aquí arriba? ¡Hay mucho azul! ¡Tiburón papá puede estar por aquí! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Oh! ¿Una cola azul? ¡Papá! ¡Oh! ¡Es un tenedor! ¡Tengamos cuidado de no pincharnos! Hmm... ¿Acaso esa cola es de tiburón, papá? ¡Oh! ¡Te encontré, papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Papi, ¿estás bien? ¿Te lastimaste? ¡Estoy bien, tiburón bebé! ¡Gracias por encontrarme! ¡Qué alivio! ¡Ahora busquemos al resto de la familia! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Abuelo! Hmm... ¿No hay nadie por aquí? ¡Papi! ¡Mejor busquemos en otra parte! ¡Ok! ¡Oh! Amigos, ¿vieron cómo se movió la casa de muñecas? ¡Miremos por aquí! ¡Guau! ¡Veo rosa por todos lados! ¡Estoy seguro que podré encontrar a Tiburón Mamá en algún lado por aquí! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh! ¡Por aquí! ¡Tiburón Mamá! ¡Oh! ¡Era solo un espejito de muñecas! ¡Dejémoslo aquí! ¿Dónde podrá estar Tiburón Mamá? Hmm... ¿Esa es su cola rosa detrás de la cortina? ¡Encontré a Tiburón Mamá! ¡Mami! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Estás bien, Mami? Sí, estoy bien. Gracias por encontrarme. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno que están bien! ¡Mami, papi! ¡Tenemos que encontrar a Tiburón Abuela y Abuelo! ¡Vayamos a ver los otros cuartos! ¿Dónde estarán Tiburón Abuela y Abuelo? ¿Aquí? ¿O por aquí? ¡La bañera está llena de burbujas! ¿Qué tal si revisamos aquí? ¡Guau! ¡Hay muchas cosas naranjas aquí! ¡Tiburón Abuela debe estar por aquí! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Una cola naranja! ¡Seguro que es la de Tiburón Abuela! ¡Oh! ¡Es William! ¿Qué haces tú aquí? ¿Yo? ¡Sólo me estoy bañando! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ya veo! Hmm... Entonces... ¿Cuál de estas dos colas le pertenece a Tiburón Abuela? ¡La cola naranja! ¡Seguro que es la cola de Tiburón Abuela! ¡Te encontré, Tiburón Abuela! ¡Gracias por encontrarme, Tiburón Bebé! ¡Abuela! ¡Me alegra que te encuentres bien! ¡Ahora tenemos que buscar a Tiburón Abuelo! ¡Vamos! ¡A ver! ¿Dónde podría estar Tiburón Abuelo? ¡Será difícil encontrarlo en esta enorme sala! ¡Oh! ¡Tal vez por el estante! ¡Hay muchas cosas verdes! ¡Tiburón Abuelo podría estar ahí! ¡Vamos, amigos! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Una cola verde! ¡Te encontré en un intento! ¡Abuelo! ¡Oh, abuelo! ¡Es peligroso! ¡Oh, abuelo! ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? ¡Oh! ¡Estoy bien! ¡No he usado mi energía por mucho tiempo! ¡Solo me duele un poco la espalda! ¡Me preocupaste mucho! ¡Papi! ¡Mami! ¡Abuela! ¡Abuelo! Me alegra tanto haberlos encontrado. ¡Tiburón bebé! ¡Es bueno! ¡Es Pinkfong! ¡Vamos, síganme! ¡Toma! ¡Hice una magdalena mágica! Una vez que la coman, volverán a sus tamaños normales. ¡Gracias, Pinkfong! ¡Probemos esta magdalena! ¡Volvimos a nuestro tamaño! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Tiburón bebé, no llores! Me alegra que todos volvieran a sus tamaños. Y por suerte, todos estamos bien. Así es. Gracias a Tiburón bebé y a Pinkfong crecimos sin lastimarnos. ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias, Tiburón bebé! No lo hubiera logrado sin mis amigos. ¡Muchas gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Oh! Como Pinkfong y sus amigos nos ayudaron, yo cocinaré algo saludable y delicioso. ¡Vamos a disfrutar! ¡Guau! ¡Papi, eres el mejor! ¡Vamos, amigos! ¡Ah! ¡Ladrones! Pinkfong Policía está aquí. ¿Cuál es el problema? ¡Unos ladrones estuvieron aquí y se llevaron todo mi dinero. ¡Se llevaron mi oro y perlas! ¡Mis libros ya no están! ¡Mi comida también! ¡Y mis juguetes! ¡Se llevaron todos mis juguetes! ¡Oh, no! ¡Mmm! ¡Estoy seguro que fue la familia Tiburón Ladrona! ¿Familia Tiburón Ladrona? ¡Sí! ¡La familia Tiburón Ladrona se escapó anoche de la cárcel! ¡Ellos son los peores villanos del océano! ¡Debemos atraparlos y ponerlos en la cárcel! ¡Así es la familia Tiburón Ladrona! ¡Hm! ¡Se parecen un poco a nuestra familia! ¿No creen? ¡Claro que no! ¡Los colores son parecidos, pero ellos se ven muy malvados! ¡Así es! ¡Y ellos tienen rayas de esta forma! ¡Debemos acordarnos de esto para encontrarlos! ¡Amigos! ¿Qué tal si atrapamos a la familia Tiburón Ladrona juntos? ¡Sí! ¡Ladrones malvados! ¡No sé dónde se están escondiendo, pero los encontraré! ¡Amigos! ¡Encontremos a Tiburón Mamá Ladrona! ¡Recuerden! ¡Ella tiene unas rayas rosas y negras! Tú has visto un tiburón, ladrona con rayas Tú has visto un tiburón, ladrona con rayas ¡Tiburón ladrona! ¡Atrápenla! ¡Oh, Pinkfong! Soy yo, Tiburón Mamá Estoy buscando a Tiburón Mamá Ladrona ¡Busquemos juntos de nuevo! ¡Era la verdadera tiburón mamá! ¡Lo siento! ¡Intentemos de nuevo! ¡Mmm! ¿Dónde está Tiburón Mamá Ladrona? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Alto ahí, Tiburón Mamá Ladrona! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! ¡Por favor, déjame ir! ¡No volveré a robar! ¡Devolveré todo el dinero que robé! ¡No me gusta estar en la cárcel! ¡Escuché que Tiburón Papá Ladrón viene aquí a menudo! ¡Vamos a revisar bien juntos! ¡Amigos! ¡Recuerden! ¡Él tiene rayas azules y negras! Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Voy a revisar con los binoculares ¿Está por aquí? ¡Mmm! ¡Sólo veo peces rayados por aquí! ¿Qué tal? ¡Por allá! ¡Vallena, pulpo y un delfín! ¡No veo a Tiburón Papá Ladrón por aquí! Creo que Tiburón Papá Ladrón no está aquí ¡Vamos a buscar por otro lado! ¿Ah? ¿Viste a Tiburón Papá Ladrón? ¡Oh! ¡Qué mentira! ¡Yo no lo veo! ¿Qué? ¿De verdad ves a Tiburón Papá Ladrón? ¿Dónde? ¿Te encontré, Tiburón Papá Ladrón? ¡Buen trabajo, amigos! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Estoy harto de estar en la cárcel! ¡Huelo algo sospechoso! ¡Debe haber un Tiburón Ladrón escondido por aquí! ¿No lo creen, amigos? ¡Busquemos a Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ella tiene unas rayas naranjas y negras! ¿Ok? ¡Tú has visto un Tiburón ladrona con rayas! ¡Tú has visto un Tiburón ladrona con rayas! ¡Te encontré! ¡Rayas naranjas y negras! ¿Crees que me parezco a un ladrón? ¡Ah, no! ¡Perdón, señor Tigre! ¡Una vez más! ¡Hay una cola moviéndose por allá! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Seguro que es Tiburón Abuela Ladrona! ¡Te encontré, Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ay, me atrapaste! ¡Esta vez me atrapaste! ¡Pero nunca me habrías atrapado si me hubiera escondido mejor! Creo que Tiburón bebé ladrón está escondido por aquí ¡Encontremos a Tiburón bebé ladrón! ¡Debemos buscar rayas amarillas y negras! Tú has visto un Tiburón ladrón con rayas Tú has visto un Tiburón ladrón con rayas ¿Helado? ¡No! ¡No quiero comer helado! ¡Ajá! ¿Quieres atraer a Tiburón bebé ladrón con un helado? ¡Ok! ¡Buena idea, amigos! ¡Mmm! ¡Rico helado! ¡Voy a comerlo todo! ¡Ah! ¡¿Helado?! ¡El helado es mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¡Hay cosas raras flotando por el océano! ¡Ven a verlo! ¡Ok! ¡Ok! ¡Iré ahora mismo! ¿Ah? ¿Qué es todo esto? Creo que Tiburón Abuelo Ladrón se está escondiendo por aquí ¡Ping Pong! ¡Amigos! ¡Por favor revisen bien! ¡Ok! ¡Lo haremos! Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Tú has visto un tiburón ladrón con rayas ¡Esperen! Alguien tiró basura en la playa y terminó llegando hasta aquí ¡No deben tirar basura en cualquier lugar! ¡Vamos a recogerla! No lo creo ¡Tiburón Abuelo Ladrón está aquí! Vamos con cuidado Atrapémoslo a la cuenta de tres Uno, dos, tres ¡Te tengo! Atrapamos a Tiburón Abuelo Ladrón ¡Oh! ¡Les dije que me dejaran en paz! Esto es porque robé algunas cosas ¡Ni siquiera había mucho que robar! ¿Por qué hacen esto? ¡Abra la puerta! ¡Déjenos ir! Intentaron robar nuestras preciadas pertenencias ¡Se merecen este castigo! ¡Sí! ¡Malvada familia tiburón ladrona! Los voy a encerrar en una cárcel más segura para que no se escapen de nuevo ¡Gracias, Pinkfong Policía! ¡Sí! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias a ti recuperamos nuestras cosas! ¡No hay de qué! Solo estaba haciendo mi trabajo ¿Qué? ¡Pinkfong Ladrón! ¡Atrapen a Pinkfong Ladrón! ¡Dormí muy bien! ¡Hola, amigos! ¡Ayer fue Halloween! Así que fui con mi familia a pedir dulces ¡Miren! ¡Tengo muchos dulces coloridos y chocolates! Guardaré estos para luego ¡Y hoy me comeré esto! ¡Oh, no! ¡Me asustaron! ¡Halloween fue ayer! ¡Por favor, paren ya! ¡Mami y papi! ¿Qué están haciendo? ¡Oh! ¡Corran! Amigos, creo que mi familia se convirtió en zombies ¡Voy a pedir ayuda! ¡Pinkfong! ¡Ayuda! ¡Mi familia se convirtió en zombies! ¡Tiburón bebé! ¡Escuché que un virus zombie se está esparciendo por el océano! ¡Tengo cuatro pastillas! ¡Te las voy a enviar! ¡Te lo enviaré lo más rápido posible! ¡Ten cuidado! ¡Ok! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Es la medicina que Pinkfong me envió! ¡Necesito dársela a mi familia para que vuelvan a la normalidad! ¡Amigos, ¿me pueden ayudar? ¡Mami! ¡Tengo mucho miedo! ¡La habitación favorita de mi mamá es el cuarto! ¡Así que la buscaré aquí! Tú has visto un tiburón de cola rosa Tú has visto un tiburón de cola rosa ¡Oh! ¡Una cola rosa! ¿Será tiburón mamá? ¡Raw! ¡No me toques! ¡Oh! ¡Hasta la sirena se convirtió en zombie! ¡Busquemos a mi mamá otra vez! ¡Oh! ¡Veo una cola rosa por aquí también! ¿Mami? ¡Oh! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Sal de ahí! ¡Mira! ¡Toma esta medicina! ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¿Qué pasó? Toda nuestra familia se ha convertido en zombie por un virus zombie ¡Tú volviste a la normalidad gracias a una medicina! ¡Oh! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Vamos a rescatar al resto de la familia! ¡Tiburón bebé! Voy a revisar el baño Si encuentras a alguien de la familia, llámame, ¿bueno? Ok, mami Ahora, ¿dónde está papá? ¿Papi? ¡Oh! ¡Amigos! Creo que tiburón papá está por aquí ¡Busquémoslo juntos! Tú has visto un tiburón de cola azul Tú has visto un tiburón de cola azul ¡Papi! ¡Papi! ¿Estás aquí? ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Come esto! ¡Eso me asustó! ¡Oh! ¿Pero dónde está papá? ¡Oh! ¡Lo encontré! ¿Eres tiburón papá? ¡No, tiburón bebé! ¡Cuidado! ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! Cariño, ¿puedes oírme? ¿Estabas soñando? ¿Por qué estoy aquí? Toda nuestra familia fue infectada por un virus zombie ¡Tiburón bebé nos salvó con una medicina! ¡Oh, por Dios! ¡Muchas gracias, tiburón bebé! ¡Es gracias a la medicina que Pinkfunk me dio! ¡Pero necesito ayudar a los demás amigos animales del océano! ¡Oh! Creo que alguien está saliendo Creo que son tiburón abuela y abuelo ¡Rápido! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¿A dónde se fueron? ¡Oh! ¡Abuela! ¡La abuela se está escondiendo detrás de las calabazas! ¡Amigos, por favor, ayúdenos! ¡Avísenos si ven a tiburón, abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Abuela, ¿estás aquí? ¡Oh! Creo que no está aquí ¡Entonces, qué tal por aquí! ¡No, no está! ¡No! ¿Dónde podría estar? ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¡Abuela! ¿Estás bien? ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Toda nuestra familia se infectó con un virus zombie! ¡Y tiburón bebé nos salvó! ¡Oh, por Dios! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Pero dónde está tiburón abuelo! ¡Es la voz de tiburón abuelo! ¡Vamos a revisar! ¡Quédense aquí! ¡No! ¡Iré a buscar a tiburón abuelo! ¡Tiburón bebé, ven conmigo! ¡Sí, abuela! ¡Tiburón bebé! ¡Encontremos a tiburón abuelo y ayudémoslo! ¡Ok! ¡Vamos a buscarlo! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Abuelo! ¿Estás aquí? ¿Cómo te atreves a tocar mi puerta? ¡Oh! ¡Ese malvado Capitán Garfio! ¡Sigue siendo un malvado! ¡Oh! ¡Creo que es abuelo! ¡Oh! ¿Dónde? ¿Por aquí? ¡Abuelo, por favor, detente! ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! ¡Oh! ¡Ok! ¡Oh! ¡No! ¡La lancé muy lejos! ¡Tiburón bebé! ¡Mami! ¡Papi! ¿Qué debo hacer? ¡Perdí la medicina! ¡Oh! ¡Oh, no! Creo que tenemos que calmar a tiburón abuelo primero. ¡Despierta, abuelo! ¡Somos nosotros, la familia tiburón! ¡Oh, no! ¡Mi abuelo! ¿Qué debo hacer? ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Diburón abuelo! ¡Por favor, toma esto! ¡Abuelo! ¡Abuelo, ¿por qué no nos reconoces? ¡Ah! ¡Lo siento! ¿Están todos bien? ¡Sí! ¡Todos estamos bien! ¡Por cierto! ¡Tingfong ha encontrado más medicinas! ¡Sí! ¡Encontré más medicinas para ayudar a mis amigos del océano! ¡Muchas gracias, Bingfong! ¡Vamos a ayudar a todos nuestros amigos del océano! ¡Sí! ¡Suena genial! ¿Están todos listos? ¡Lancémosla a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Todos volvieron a la normalidad! ¡Estoy muy feliz que todos estén bien! ¡Fue un día difícil para todos! ¡Vamos a casa a descansar y comer algo delicioso! ¡Eso suena genial! ¡Amigos, hicieron un gran trabajo hoy! ¡Ahora descansemos un poco! Hoy, Bingfong está llevando ricas galletas a la familia tiburón Bingfong se sumerge en el mar ¿Eh? La familia tiburón no está por ningún lado ¿Dónde están todos? Sentimos llegar tarde, Bingfong El problema es que tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé siguen en el baño Están atrapados en el baño porque no hay papel higiénico Bingfong, ¿podrías traer papel higiénico? Amigos, ¿ayudarían a Bingfong a traer papel higiénico? ¿Buscamos juntos a tiburón mamá? ¿Tú has visto un tiburón de cola rosa? ¿Tú has visto un tiburón de cola rosa? ¡Una cola rosa! ¿Será tiburón mamá? Bingfong, amigos, hola ¿Están esperando en la fila para usar el baño? Pueden ir primero si tienen prisa Oh, es sirena No, está bien, gracias ¿Eh? Creo que escuché un pedo aquí ¿Quién podrá ser? Si necesitas ir al baño, tienes que esperar un poco más ¡Uuuh, apesta! Está bien, tortuga Hmm, ¿es esta tiburón mamá? Así es, soy yo, tiburón mamá Amigos, ¿me pueden pasar el papel higiénico rosa? ¡Vaya! Gracias, amigos Gracias a ustedes estoy limpia después de ir al baño ¡Gran trabajo, chicos! Pero, tiburón mamá, ¿no te olvidas de algo? Tienes que lavarte las manos, tiburón mamá Al lavarse tururuturú las manitas ¡Woo! Ahora busquemos a tiburón papá Tú has visto un tiburón De cola azul Tú has visto un tiburón De cola azul Encontré una cola azul Es tiburón papá, ¿cierto? No soy tiburón papá Soy mamá ballena azul Oh, lo siento, mamá ballena Hay dos colas azules ¿Cuál pertenece a tiburón papá? ¿Esta? Llamemos juntos a tiburón papá Tiburón papá, ¿estás aquí? Tienen razón, amigos Ahora, ¿pueden pasarme el papel higiénico azul? Uff, gracias a ustedes estoy todo limpio Gracias, amigos No te olvides de lavarte las manos, tiburón papá Al lavarse tururuturú las manitas ¡Woo! Por último, busquemos a tiburón bebé Tú has visto un tiburón De cola amarilla Tú has visto un tiburón De cola amarilla ¡Aww! Seguro que está aquí ¡Cua cua! ¡Ping Fong! ¡Me duele el estómago! ¡Hablemos más tarde! ¡Cua cua! ¿Dónde está tiburón bebé? Tiene que ser uno de estos dos ¿Tiburón bebé tiene? ¡Tientazos afilados! Amigos, ¿cuál es tiburón bebé? ¡Lo encontramos! ¡Me encontraron, amigos! ¡Gracias! ¡Soy un delfín amarillo! Amigos, ¿me pasan el papel higiénico amarillo? ¡Gracias a ustedes, amigos! ¡Estoy todo limpio! ¡Ahora vamos a casa! ¡Tienes que lavarte las manos! ¡A lavarse tururú turú las manitas! ¡Guau! ¡Tiburón mamá, tiburón papá, tiburón bebé! ¡Todos se lavaron las manos! ¡Guau! ¡Qué limpios! ¡Ping-pong, amigos! ¡Gracias a ustedes pudimos salir del baño! ¡Gracias, Ping-pong! ¡Gracias, amigos! Cuando necesites ir al baño, no te aguantes. ¿Ya podemos comer estas ricas galletas? ¿Eh? ¡Ping-pong no se ve muy bien! ¿Qué pasa, Ping-pong? ¡Ah! ¡Sí! ¡Hoy es Halloween! ¿Ah? ¿Dónde están todos? ¡Bruja dedo, brujadero! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Abracadabra! ¡Fantasma dedo, fantasma dedo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Cucú! ¡Esqueleto dedo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Crac, crac, crac! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Zombi dedo, zombi dedo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Te tengo! ¡Vampiro dedo, vampiro dedo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Sí! ¡Los encontré a todos! ¿Ah? ¿Y qué hacen ahora? ¡Ni-ni! ¡Bruja dedo, bruja dedo! ¿Qué haces tú? ¡Mezclo y mezclo la poción! ¿Quieres probarla? ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni! ¡Bum! ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni! ¡Feliz Halloween! ¡Fantasma dedo, fantasma dedo! ¿Qué haces tú? ¡Vuelo en libertad! ¡Atrápame si puedes! ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni! ¡Bum! ¡Na-na-na-na-na-na! ¡Feliz Halloween! ¡Esceleto dedo! ¿Qué haces tú? ¡Feliz Halloween! ¡Zombi dedo, zombi dedo! ¿Qué haces tú? Asustarte, asustarte, voy a atraparte Na, 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 na Na, 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 na ¡Feliz Halloween! Vampiro, dedo, vampiro, dedo, ¿qué haces tú? De cabeza estoy colgado ¡Esto es muy divertido! Na, 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 na Na, 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 na ¡Feliz Halloween! Monstruos, dedos, monstruos, dedos, ¿dónde están? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween a todos! Conozcan a mis amigos, los bebés Monstruos Bebé vampiro, ¿dónde estás? Bebé vampiro Sí, papá Bebé vampiro Sí, papá ¿Comes donas? No, papá ¿Estás mintiendo? No, papá ¿Estás seguro? Sí, sí, sí ¿Estás seguro? Sí, sí, sí ¿Estás seguro? ¡Abre tu boca! ¡No mientas! ¡Entendido! Bebé zombie Bebé zombie Bebé zombie ¿Dónde estás? Bebé zombie Sí, mamá Bebé zombie Sí, mamá ¿Comes gomitas? No, mamá ¿Estás mintiendo? No, mamá ¿Estás segura? Sí, sí, sí ¿Estás segura? Sí, sí, sí ¿Estás segura? ¡Cuiki, cuiki! ¡Abre tu boca! ¡No mientas! ¡Lo siento! Bebé bruja ¿Dónde estás? Bebé bruja Sí, mamá Bebé bruja Sí, mamá ¿Comes dulce? No, mamá ¿Estás mintiendo? No, mamá ¿Estás segura? Sí, sí, sí ¿Estás segura? Sí, sí, sí ¿Estás segura? ¡Abre tu boca! ¡Abre tu boca! ¡No mientas! ¡Ok! ¡No lo haré! ¡Debo preparar más dulces para mis amigos! ¡Ni, ni, 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 ni ¿Ah? ¿A dónde se fueron? ¡Ni, ni, 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 ni! ¿Comes dulces? ¿Estás mintiendo? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¡Abre tu boca! ¡Te atrapé, Minimo! ¡No mientas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tenebroso Halloween ¡Muy feliz Halloween! Tenebroso Halloween ¡Muy feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Oh, no! ¡Ey, Joy! Quiero hacer popó, pero no puedo. No te preocupes. Te enseñaré a hacer popó bien. Para hacer popó bien, debes comer todos los vegetales y frutas. ¿Puedes hacerlo? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pues podrás hacer popó de arco iris! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Rojo? ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Morado! ¡Ok! ¡A comer! ¡Rojo tomate! ¡Roja manzana! ¡Naranja zanahoria! ¡Naranja mandarina! ¡Ajá! ¡La la la! La, 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 la Faltan colores para hacer popó de arcoiris ¿Sabes cuáles son? Sí, 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 sí Amarillo, verde, azul y morado ¡Ajá! ¡A comer! Amarilla, banana Amarillo, pimentón Verde, pepino Verde, brócoli La, 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 la Creo que faltan más colores para hacer popó de arcoiris ¿Sabes cuáles son? Sí, 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 sí Azul Y morado Ajá, a comer Azul, ciruela Azules, arándanos Moradas, uvas Morada, berenjena ¡Gracias! Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ay no, mi juguete Ayuda, ayuda, ayuda Alguien lo robó No te preocupes Yo lo encontraré A transformar ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Sí! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Oh sí! ¡Policía, listo! ¡Aquí vamos! ¡Deténganse! ¡Alto! ¡Deténganse! ¡Están arrestados! ¡Gracias, policía! ¡De nada! Llámame si me necesitas Cuando sea, donde sea Soy un policía ¡Joy, joy, joy! Ayuda, ayuda, ayuda Hay un incendio Ayuda, ayuda, ayuda Hay un incendio No te preocupes Yo lo apagaré ¡A transformar! ¡A transformar! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Sí! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Oh sí! ¡Bombero, listo! ¡Al rescate! ¡Apaga el fuego! ¡Wush, wush! ¡Apaga el fuego! ¡Wush, wush! ¡Gracias, bombero! ¡De nada! Llámame si hay un incendio ¡Te ayudaré! ¡Soy un bombero! ¡Joy, joy, joy! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Me duele la cabeza! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Me duele la cabeza! ¡No te preocupes! Yo te cuidaré ¡A transformar! ¡Necesito esto! ¡No! ¿Necesito esto? ¡Sí! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Oh sí! ¡Doctor, listo! ¡Aquí vamos! ¡Una inyección! ¡Pom, pom! ¡Aquí viene! ¡Pom, pom! ¡Gracias, doctor! ¡De nada! Llámame si te sientes mal ¡Puedo cuidarte! ¡Soy un doctor! ¡Joy, joy, joy! ¡Llámame si me necesitas! ¡Policía! ¡Llámame si hay un incendio! ¡Bombero! ¡Llámame si te sientes mal! ¡Doctor! ¡Equipo de rescate! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Hola, amigos! ¡Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar! ¡Este es el hospital de Tiburón Bebé! ¡Oh! ¡Eso me asustó! ¡Veo a muchos amigos con huesos rotos! ¡Empecemos con el tratamiento de inmediato! ¡Primer paciente! ¡Jirafa! ¡Por favor, pasa! ¡Dónde te duele que te trae aquí! Me estaba peleando y lastimé mi cuello ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cuello! Parece que el cuello se lastimó ¡Ay! ¡Ay! ¡No puedo estirar el cuello! ¡Oh! ¡No intentes forzarlo! Echaré un vistazo Amigos, ¿están listos para curar a los pacientes conmigo? Creo que te lastimaste los huesos Vamos a tomar una radiografía Ok, a la cuenta de tres Uno, dos, tres ¡Oh no! Los huesos del cuello están rotos y hechos un desastre Pongamos los huesos del cuello de vuelta a su lugar Revisa bien el tamaño y el color y ponlos en su lugar ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Mi cuello! ¡Oh! ¡Dios! ¡Lo siento! ¡Concéntrate! Primero, el más grande Ok, es el último hueso ¡Woohoo! ¡Los huesos del cuello están de vuelta en su lugar! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Ahora voy a vendar tu cuello para que se recupere! ¿Qué diseño sería bonito? ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Un colorido ventaje de arcoiris! ¡Tratamiento listo! ¡Arcoíris colorido! ¡Qué jirafa tan genial! ¡Jirafa! ¡Turududurú! ¡Tu largo cuello! ¡Turududurú! ¡Está recto! ¡Turududurú! ¡Ya está bien! ¡Me encanta el vendaje de arcoiris! ¡Gracias! Me alegra que te guste, jirafa ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? No puedo volar, me duele mucho ¡Oh, mi ala! Te lastimaste el hueso de Lala Mi ala palpita, me duele mucho Doctor, ¿podré volar de nuevo? No te preocupes, te ayudaré a volar de nuevo Necesito hacer una radiografía para ver si el hueso está roto Uno, dos, tres ¡Oh! ¡El hueso de tu ala está fracturado! Creo que vas a necesitar cirugía ¿Podré volar de nuevo después de la cirugía? ¡Claro que sí! ¡Te lo arreglaré! Te vamos a dormir para que no te duela durante la cirugía Primero, afeitemos las plumas para poder ver bien los huesos Ok Amigos, busquemos el hueso de Lala que va justo aquí Este... no cabe Intentemos uno más pequeño Mmm... este es muy pequeño ¡Ah! ¡Era una serpiente! ¡Woohoo! ¡Este sí es! Ahora pongamos los puntos Conecta los mismos números de arriba hacia abajo La costura de la herida está completa Por último, pongamos de nuevo las plumas para que la herida no se vea ¡Perfecto! ¡Cirugía de hombro fue un éxito! ¡El águila duro 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 puede volar Duro 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 de nuevo Duro 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 cirugía lista ¡Guau! ¡Puedo volar de nuevo! ¡Muchas gracias a todos! Mantente sano por mucho tiempo ¡Oh! 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 ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Estaba cazando y me choqué contra una roca ¡Oh! 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 ¡Ah! Parece que tu pierna se rompió ¡Ay, ay, ay! ¡Mis piernas están temblando! ¡Me caí mientras estaba cazando! ¡Estoy muy avergonzado! ¡Ay, no pasa nada! ¡Todos cometemos errores! ¡Te curaré rápido! Voy a hacerte una radiografía. ¡Ok, aquí voy! ¡Lo sabía! ¡El hueso de tu pierna está roto! ¡Vamos a juntar las piezas de los huesos rotos! ¿Te duele? ¡Aguanta un poco más! ¡Todo liso! ¡Te pondré un yeso para que los huesos estén en su lugar otra vez! Dando vueltas, pongamos el vendaje. ¡Completo! Por último, te conseguiré unas muletas. ¿Qué color te gusta? ¡Azul! ¡Me gustaría un azul bonito! ¡Como mis manchas, por favor! ¡El azul me queda muy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! T-Rex, duru-du-du-du-du-du-du-du-du! ¡Pierna rota, duru-du-du-du-du-du-du-du! ¡Está sanando, duru-du-du-du-du-du-du! ¡Ya está bien! ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Gracias! ¡Me alegro que todos los tratamientos hayan salido bien! ¡Que tengan un regreso seguro a casa! ¡Muchas gracias! ¡Amigos! Estoy muy feliz de que hayamos curado a los pacientes. ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de tiburón, bebé. ¡Por favor, ayuda! ¡Oh! Es un policía, un bombero y un mecánico. Se ven muy lastimados. ¡Curémoslos rápido! ¡Pasen por aquí! ¡Primer paciente! ¡Agente de policía! ¡Por favor, pase! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Me lastimé arrestando a un ladrón. ¡Detente ahí! ¡Tienes un corte en la frente! ¡Auch! ¡Auch! ¡Me pica y me duele! ¡Ese travieso ladrón! ¡Casi lo atrapo! ¡Por favor, cúrame rápido! ¡Oh no! ¡El ladrón hizo que se lastimara! ¡No se preocupe! ¡Echaré un vistazo! ¡Hay muchos gérmenes en la herida! ¡Acabemos con los gérmenes con el desinfectante! ¡Esto le dolerá un poco! ¡Todo listo! ¡Ahora le aplicaré la pomada para sanar la herida! ¡Amigos! ¡Pongamos un poco de pomada en la herida! ¡Genial! ¡La herida se ha desinflamado! ¡Por último, pongamos una curita! ¿Qué curita le gustaría? ¡Wii-oh! ¡Wii-oh! ¡La del auto de policía, por favor! ¡Wii-oh! ¡Wii-oh! ¡Aquí va el auto de policía! ¡Genial! ¡La cortada duru-durú-durú! ¡De la frente duru-durú-durú! ¡Está curada duru-durú-durú! ¡Ya está bien! ¡Ah! ¡Las luces se apagaron! ¡¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Mi estetoscopio y mi maletín han desaparecido! ¿Cómo te atreves a robar en frente de un agente de policía? ¡Detente ahí! Amigos, ¡encontremos dónde está escondido el ladrón! ¡Por allá! ¡Te atrapé! ¿Cómo te atreves a robar el precioso estetoscopio del doctor? ¡Aquí tienes! ¡Encontré su maletín y estetoscopio! ¡Muchas gracias! ¡Agente de policía, usted es el mejor! ¡Muy bien! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde le duele? ¿Quién lo trae aquí? Me lastimé apagando un incendio ¡Se quemó la pierna! ¡Está caliente! ¡Por favor, ayúdame! ¡Au! ¡Ah! ¡Curemos la herida rápido antes de que se empeore! ¡Oh, no! ¡La piel se puso roja por el ardor! ¡Calmemos la piel con agua fría! ¡Oh! ¡Au! ¡Sofía la ha mejorado mucho! ¡Pongamos la pomada en la ampolla! ¡Ah! ¡Me pica mucho! ¡La aplicaré suavemente para que no duela! ¡Ok! ¡Uf! ¡Lo aguantó muy bien! Por último, voy a ponerle la venda ¿Qué venda le gustaría? Una venda con figuras de agua que ayude a apagar incendios ¡Guau! ¡Genial! ¡La quemadura!�Durudurú ¡De la pierna! ¡Durudurú! ¡Está mejor! Turudurú ¡Ya está bien! ¡Muchas gracias! Oh! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Oh, un terremoto! ¡Pongámonos bajo la mesa! ¡Protege tu cabeza! ¿Están todos bien? ¡Ya pueden salir! ¡Me ayudó a estar a salvo! ¡Muchas gracias! Si hay un terremoto, iré debajo de la mesa. ¡Lo recordaré! ¿Dónde le duele que la trae aquí? El martillo se cayó en mi brazo. ¡Oh! ¡Au! Parece que se lastimó el brazo. Me duele el brazo. Ayúdame, por favor. ¡Oh! Debí de poner el martillo en un lugar seguro. ¡Au! Ah, creo que se fracturó un hueso. Déjeme echar un vistazo. Hagamos una radiografía para ver cómo está el hueso. Ok, aquí vamos. ¡Zip! Se rompió el hueso del brazo. Pongamos las piezas del hueso de vuelta en su lugar. ¡Au! ¡Aguante un poco! ¡Auch! ¡Listo! ¡Lo aguantó muy bien! Le pondré un yeso para que sus huesos se peguen. Primero, coloquemos una férula para evitar que el brazo se mueva. Y ahora, vamos a envolver la venda. ¡Todo listo! Tendrá que usar un cabestrillo hasta que se mejore. ¿Qué patrón le gustaría? ¡Vrum, vrum! Quiero el de los autos, por favor. ¡Gracias! El brazo duru 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 roto, duru 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 por el martillo, duru duru duru. ¡Ya está bien! La sirena de la ambulancia está sonando extraño. ¿Está arruinada? Déjenme los autos arruinados a mí. Lo arreglaré enseguida. ¡Terminé! ¡Guau! ¡Habría sido un problema sin la ambulancia! ¡Gracias por arreglarla! ¡Me alegra que estén bien de nuevo! ¡Muchas gracias por curarnos! Amigos, gracias hoy por su ayuda. ¡Prometan mantenerse seguros y saludables! ¡Prometido! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¡Oh! ¡Duele mucho! ¡Oh no! ¿Un popote y una red? En estos días hay muchos pacientes que se han lastimado por la basura del océano. Tratémoslos rápidamente. Vengan todos por aquí, por favor. ¡Primer paciente! ¡Tortuga! ¡Por favor, pasa! ¡Por favor, pasa! ¡Primer paciente! ¡Primer paciente! ¡Primer paciente! ¡Primer paciente! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? ¡Este popote voló hacia mí! Hay un popote atascado en tu nariz No puedo respirar y me duele la nariz Me duele mucho No te preocupes, lo sacaré por ti Amigos, un popote tirado al océano se atascó en la nariz de Tortuga Ayudemos rápido a Tortuga a respirar bien otra vez Aguanta un poco Saquemos el popote con unas pinzas Podría doler un poco Aquí voy Uno, dos, tres Paciente Tortuga, lo hiciste muy bien Ahora voy a tratar la herida dentro de tu nariz Para poder ver tus oscuras fosas nasales Así es, alumbra, alumbra linterna Enfermero William, ¿estás listo? Vamos dentro de la nariz ¡Ah, qué risa tan fea! Creo que son gérmenes que vinieron del sucio popote Encontremos los gérmenes con la linterna Encontré un gérmen, voy a echar el desinfectante Hay otro gérmen por aquí Es un gérmen muy grande ¡Ah, es muy fuerte! Voy a poner más fuerza ahí ¡Yap, yap, 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 yap! ¡Woohoo! ¡Acabamos con todos los gérmenes! Por último, aplicaré la pomada para que no te queden cicatrices Lo frotaré en las heridas Y lo aplicaré con cuidado ¡Bien! ¡Se ven genial! ¡Popote sucio! ¡Dururú, durú, en la nariz! ¡Dururú, durú, de tortuga! ¡Dururú, durú, retirado! ¡Puedo respirar bien otra vez! ¡Muchas gracias! Me preocupa porque la gente sigue arrojando basuras al océano Esto tiene que dejar de pasar Muy bien, siguiente paciente ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me lastimé con un anzuelo Parece que te lastimaste tu aleta No puedo moverla y me duele mucho ¡Solía brillar hermosamente! ¡Oh no! ¡Por favor no te muevas! ¡Echaré un vistazo por ti! Paciente ballena Lo sacaré sin dolor con unos alicates Con cuidado ¡Despacio! ¡Sí! ¡El anzuelo de pesca salió! ¡Mmm! ¡La herida es grande! ¡Así que tendré que coser la herida! ¡Esto duele un poco! ¡Auch! ¡Uf! ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Ahora te voy a vendar! ¿Qué vendaje te gustaría que usemos? ¡Brilla, brilla! ¡La estrella brillante, por favor! ¡Guau! ¡Está genial! ¡El anzuelo! ¡Durududurú! ¡Fue sacado! ¡Durududurú! ¡De la aleta! ¡Durududurú! ¡Ya estás bien! ¡Muchas gracias! ¡Estoy feliz que el tratamiento haya salido bien! ¡Amigos! Si arrojan objetos puntiagudos como anzuelos al océano Nuestros amigos del océano se pueden lastimar ¡Así es! ¡Me dolió mucho! Para mantener el océano limpio y seguro Prometamos no arrojar la basura en él ¡Prometido! ¡Siguiente paciente! ¡Foca! ¡Por favor, pasa! ¡Oh! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? No puedo respirar por esta red Parece que te enredaste en la red No puedo respirar ¡Ayuda, por favor! ¡Un paciente urgente! ¡Rápido! ¡Es una emergencia! Cortemos esta red con unas tijeras para que Foca pueda respirar ¡Lo logramos! ¡Paciente Foca! ¡Despiértate! ¿Me escuchas? ¡Ah! ¡Tenemos un problema! ¡El corazón no está latiendo! ¡Enfermero! ¡Enfermero! ¡Por favor, trae el desfibrilador! ¡Presiona el pecho con fuerza! ¡Presiona el pecho con fuerza mientras se carga la electricidad! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Ok, todos un paso atrás ¡Despejado! Una vez más ¡Despejado! ¡Paciente Foca se despertó! ¡Qué alivio! Ahora voy a aplicar la pomada en la herida causada por la red Puede picar un poco Aquí y allá Por todos lados ¡Lo aguantaste muy bien! Ya quitamos La red Enredada ¡Ya está bien! ¡Casi me muero! ¡Gracias por salvarme! La red casi creó un problema muy grande ¡Me alegra que estés bien de nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Me alegra mucho que todos estén bien! ¡Muchas, muchas gracias! Hoy llegaron muchos amigos que fueron lastimados por las basuras arrojadas al océano Para poder prevenir que nuestros amigos se lastimen de nuevo Recuerden tirar las basuras en el bote de basura ¿Ok? ¡Prometido! Tiburón Bebé Policía contra Monstruos de Halloween Hola amigos Soy Tiburón Bebé Policía Y protejo nuestro pueblo con ¡Yo, William! Somos fuertes y valientes Y cuidamos nuestro pueblo ¡Una emergencia! ¡Una emergencia! ¡Los monstruos de Halloween están haciendo trucos! ¿Monstruos de Halloween? Una bruja, una momia, un vampiro y un fantasma aparecieron Policía Tiburón Bebé ¡William! ¡Ayuda! Parece que los monstruos de Halloween están causando problemas ¡Nos necesitan allá! Tiburón Bebé y William en camino I-O-I-O Valientes Policías Ayudando a los animales Si nos necesitas ¡Siempre te ayudaremos! I-O-I-O Supervalientes Policías ¡Sí! Señora, ¿ha visto una bruja sospechosa? ¿Una bruja sospechosa? ¡No la he visto! ¿Te gustaría probar este delicioso dulce? Mmm... Bueno, en realidad estamos patrullando y debemos continuar con nuestro camino ¡Vamos, William! ¿Vas a dejar todos estos deliciosos dulces? ¡P-Pero quiero probarlos! ¡Así es! ¡Tienes que probarlos! ¿Quieres comerlos, verdad? ¡Elige solo uno de aquí! ¡Algo divertido sucederá! Amigos, ¿debería probar el dulce de ojos? Amigos, ¿me veo lindo? ¡Oh! ¡Wow! ¡Te convertiste en el pez con los ojos más grandes del mundo! William, ¿estás bien? Comí algunos dulces y me quedé así ¿Qué? Debes ser más cuidadoso y no tomar comida de los extraños ¡Ey! ¿Viste que algo se movió? ¡Ah! ¡Zombies! ¿Qué? ¿Dónde? Los policías también tienen miedo de los zombies ¡No te asustes! Solo somos peces También comimos unos dulces y nos quedamos así ¡Me asusté! ¡Oh, no! ¡Lo siento! Todos se transformaron al comer los dulces Estoy seguro que estaban embrujados Ahora la señora parece sospechosa Déjamelo a mí Cara verde gruñosa Nariz larga y torcida Uñas ambidadas ¡Debe ser! ¡La bruja! ¡Eres la bruja traviesa que hace trucos! ¡Alto ahí! ¡Estás bajo arresto! ¡Oh, no! ¿Qué hay de malo con los dulces mágicos? Son divertidos El hechizo del dulce se romperás y bailas felizmente Soy una bruja divertida ¡Lo prometo! ¡Turu, turu, turu, turu! ¡Policía! ¡Turu, turu, turu, turu! ¡Tiburón! ¡Turu, turu, turu, turu! ¡Policía, tiburón! ¡Sí! Mira allá Ese barco pirata está envuelto en vendas Estoy seguro de que alguien está haciendo trucos Escucho sonidos que vienen del barco pirata ¡Vamos a ver! ¡Ok! No te preocupes Policía, tiburón bebé y William están aquí Amigos ¿Qué herramienta usamos para ayudar al pulpo pirata? ¿Un crayón? ¿Quieres dibujar en las vendas? No creo que sea el momento para eso Pero intentémoslo por si acaso Muy bien, amigos ¡Oh! ¡Eso hace tosquillas! ¡Oh! ¡Oh! Las vendas aflojaron un poco Ahora probemos algo diferente Ahora intentaré cortarlas con el gancho del capitán ¡Oh! Las vendas son demasiado duras ¡No sirve! ¿Qué tal si probamos con otra herramienta? ¡Excelente! ¡Lo hicimos! Pulpo pirata ¿Estás bien? ¿Quién te hizo esto? ¡Gracias, tiburón bebé! ¡La momia me envolvió en vendas! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Y aquí está la taute de la momia! ¡Shh! ¡Mamia! ¡Detente! ¡Estás bajo arresto! Solo quería dormir tranquilamente Pero el pulpo pirata estaba haciendo mucho ruido Así que lo envolví ¡Policía! ¡Tiburón! ¡Policía tiburón! ¡Sí! ¡Policía tiburón! ¡Eres tan lento! ¡Yo iré primero! ¡Despacio! ¡Te vas a chocar! ¡Detente, vampiro! ¡Intenta atraparme! ¡Necesitamos un auto! ¡Amigos! ¡Ayúdenos a escoger un auto para atrapar al vampiro! ¡Genial! ¡Montemos el auto araña para atrapar al vampiro! ¡Lancemos una telaraña para atraparlo! ¡Ya! ¡Ni cerca! ¡Amigos! ¡Necesitamos un arma más fuerte! ¿Un auto fantasma? ¡Esa es una gran elección! ¡Oh no! ¡No puedo atrapar al vampiro porque el auto es un fantasma! ¡Amigos! ¡Necesitamos otro auto! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡La policía necesita el auto de policía! ¡Pidamos el auto de policía! ¡Exceso de velocidad! ¡Se pasó un semáforo en rojo! ¡Dame tu licencia de conducir! ¡Aquí la tienes! ¡Vampiro! ¡99 puntos de penalización y tendrás que tomar una clase! ¡Oh! ¡No volveré a hacerlo! ¡Qué bien, William! ¡Gracias por ayudarnos, amigos! ¡Iba demasiado rápido! ¡Iré más lento la próxima vez! ¡Policía! ¡Tiburón! 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 ¡Policía tiburón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira allá! ¡Un fantasma está llorando! ¡Algo malo debe haber pasado! ¡Vamos! ¡Hola, fantasma! ¿Qué pasa? Bueno, verás... ¡No sé dónde estoy! ¿A dónde te dirigías? ¡A una fiesta de fantasma! ¡No te preocupes! ¡Te ayudaremos a buscar el camino! Amigos, ¿nos ayudarán? ¿Qué? ¿Un traje de fantasma? ¡No vamos a la fiesta de Halloween a jugar! ¡Pero está bien! ¡Me pondré el traje! Usar esto me hace sentir que puedo conectarme con otros fantasmas. ¡Enviando telepatía ahora! ¡Hola, fantasmas! ¡Por favor, denme la ubicación de la fiesta! ¡Oh! ¡Eso no funcionó! ¡Así es! ¡La respuesta está en el libro! ¡La enciclopedia de fantasmas debería decirme dónde es la fiesta! ¡William, despierta! ¡La enciclopedia es demasiado grande! ¡Tomará una eternidad leerla! ¡Eso es! ¡Podemos usar un mapa! ¡La encontré! ¡Esto parece una fiesta de fantasma! ¡Vamos adentro! ¡Amigos, estoy aquí! ¿Por qué tardaste tanto? ¡Me perdí en el camino y Tiburón Policía me ayudó a llegar aquí! ¡Gracias, Tiburón Policía! ¡Solo hago mi trabajo! ¡Ahora bailemos todos, por favor! ¡Por favor! ¡Si insistes! ¡Amigos! ¿Están listos para bailar todos juntos? ¡Turu, turu, turu, turu! ¡Policía! ¡Turu, turu, turu, turu! ¡Tiburón! ¡Turu, turu, turu, turu! ¡Policía, Tiburón! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Amigos, gracias a ustedes atrapamos a los monstruos de Halloween ¡Buen trabajo! Siempre que haya problemas recuerda llamar a Policía Tiburón Bebé Y William, estaremos allí enseguida ¡Adiós! ¿Qué le pasó a mi cara? ¿Qué? Eso es imposible A mi familia le faltan partes de sus caras William, necesitan nuestra ayuda para volver a juntar sus rostros Vamos primero con Tiburón, mamá bruja ¡Tiburón, tiburón, papi tibú! ¡Turu-tú-turu-tú-tú! ¡Mis ojos se desaparecieron! Los ojos de mamá Los ojos de mamá Ojos de bruja mamá ¿Dónde están? ¿Dónde estarán? Los ojos de mamá ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, verás ¡Auch! ¡Mis ojos! ¿A dónde se fueron? Como se perdieron aquí, no pueden haber ido muy lejos ¿Quién en el mundo le quitó a mamá? Los ojos vamos a buscar Los ojos de tiburón ¡Mamá! ¡Aquí! Pero, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los ojos de tiburón mamá? Sus ojos especiales ¡Ojos de tiburón mamá! Bip, 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 bip ¿Ojos de alguien? ¡No! ¡Ay, no! ¡Me siento mareadas! ¿Ojos saltones? ¡No! ¿Ah? ¿Esos son? ¡Esos son mis ojos! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Encontramos los ojos de tiburón mamá! ¡Sí! Ahora busquemos la boca de tiburón papá vampiro La boca de papá La boca de papá Boca de vampiro papá ¿Dónde está? ¿Dónde estará? La boca de papá, papá ¿Qué pasó aquí? ¡Achú! Como se perdió aquí No puede haber ido muy lejos ¿Quién en el mundo le quitó a papá? La boca vamos a buscar La boca de tiburón papá ¡Aquí! ¿Pero cuál de estas es? ¿Cuál es la boca de tiburón papá? Su boca especial Boca de tiburón papá ¿Boca de salchicha? ¡No! ¿Un pijo de pato? ¡No! ¡Bien! ¡Esa es más parecida! ¡Feliz! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Encontramos la boca de tiburón papá! ¡Sí! ¡Oh! ¡Mi cola se ha perdido! Ahora, ayudemos a tiburón abuela momia A encontrar su cola La cola de la abuela La cola de la abuela La cola de la abuela ¿Dónde está? ¿Dónde estará? La cola de la abuela ¿Qué pasó aquí? Bueno, verás ¡Oh, Dios! ¡Mi cola! ¿Mi cola a dónde se fue? Como se perdió aquí, no puede haber ido muy lejos ¿Quién en el mundo le quitó a abuela la cola? Vamos a buscar la cola de tiburón, abuela ¡Aquí! ¿Pero cuál de estas es? ¿Cuál es la cola de tiburón, abuela? ¡Su cola especial! ¡Cola de tiburón, abuela! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Pierdo el control! ¿Una cola de dinosaurio? ¡No! ¿Una cola de perro? ¡Esa tampoco! ¡Uh! ¡Está bien! ¡Por fin mi cola! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Encontramos la cola de tiburón, abuela! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde estamos? ¡Tiburón, bebé mago! ¿Me ayudas a encontrar mi mano también? ¿Tiburón, abuelo, zombi? ¡Claro! Después de todo, soy el tiburón, bebé mago ¡Vamos! La mano del abuelo La mano del abuelo La mano del abuelo ¿Dónde está? ¿Dónde estará? La mano del abuelo ¡Oh! ¡La encontré! ¿Pero por qué se hace tan grande su mano? ¡Oh! Estamos en la fiesta de baile de Halloween ¿Una fiesta de baile? Me encantan las fiestas de baile ¿Qué te pareció mi invitación? Ahora hagamos bailes espeluznantes ¿Dónde están los monstruos del Halloween? ¿Dónde están los monstruos del Halloween? Aquí estoy ¿Por aquí? Yo también estoy aquí Reunámonos Fe, 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 feliz, feliz Ja, 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 Halloween Con los monstruos tiburón Nos divertiremos ¡Feliz, feliz, baile, té! ¡Oh, Halloween! ¡Ay! ¿Qué es este olor? El mono no se lava el pie No se lava porque no quiere Él vive por la laguna y no se lava el pie porque no quiere Él vive por la laguna y no se lava el pie porque no quiere ¡Ay, qué olor! No me quiero lavar los pies ¿Qué hacemos? Amigos, ¿qué tal si cantamos solo con la A? Así tal vez el mono se lave los pies ¡Otien! ¡Al mana no se lava el pa, no se lava para el canacara Al baba para la laguna y no se lava el pa, para el canacara ¡Ay, canacara! ¡Ay, canacara! Amigos, ¿qué tal si lo intentamos solo con la E? ¡Sí! ¡Vamos! El gine no se lava el gine No se lava el gel Ese leve porque no quiere El bebe perle le guine Ese leve el pie porque no quiere ¡Oh! ¡Oh, el chalet! ¡Nah! ¡Mmm! ¿Y si cantamos solo con la E? ¡Muy buena idea! Tal vez nos funcione cantar solo con la O ¡Ok! Amigos, intentemos solo con la U ¡Muy bien! ¡Muy bien, Mínimo! Cantemos todos juntos con todas las letras Así el mono va a querer lavarse los pies ¡Sí, vamos! El mono no se lava el pie No se lava porque no quiere Él vive por la laguna y no se lava el pie Porque no quiere El mono no se lava el pie No se lava porque no quiere Él vive por la laguna y no se lava el pie Porque no quiere ¡Ay, qué olor! ¡Ok, ok, amigos! ¡Me los voy a lavar! ¡Sí! ¡Hola, amigos! ¡Ni-ni! ¡Les presento a un nuevo amigo! ¡Capí... ¡Bara! ¡Capi, capi, barra! ¡Capi, capi, barra! ¡Todos! ¡Capi, capi, barra! ¡Capi, barra! ¡Hey! ¡Capi, capi, barra! ¡Capi, capi, barra! ¡Vamos! ¡Capi, capi, barra! ¡Sí! Una rata grande soy De color marrón yo soy Dicen que lindo soy ¡Espera! No te desmayes por mi encanto ¡Aaah! ¡Les presento a mi nuevo amigo! Capi, barra Él es un amigo adorable ¡Les caerá muy bien! Capibara Capi, capibara, capi, capibara Capi, capibara, capibara, sí Capi, capibara, capi, capibara Capi, capibara, sí Palmeadas patas tiene él Un buen nadador es él Y si viene un jaguar Shhh, escondámonos de él Capibara Capi, capibara, capi, capibara Capi, capibara, capibara, sí Capi, capibara, capi, capibara, capi, capibara Capi, capibara, sí Ah, sí, presentemos a Capibara Nuestros amigos de la selva Él es bien apacible Un amigo bien amable Y también es bien sociable ¡Ey! ¿También quieres ser mi amigo? ¡Sí! Ya conocen a mi amigo Capi, capibara Vamos a jugar todos juntos Es hora de cantar Capi, capibara Capi, capibara, capi, capibara Capi, capibara, capibara, sí ¡Hey! Capi, capibara, capi, capibara Capi, capibara, sí Capi, capibara, sí Vamos todos juntos ya Todos suban a mi espalda Ya un nuevo amigo quieren Es capibara Aquí está Oh, eh, oh Capi, capibara Oh, eh, oh Capi, capibara Oh, eh, oh Capi, capibara, sí Capi, capibara Capi, capibara, capi, capibara Todos Capi, capibara, capibara, sí ¡Hey! Capi, capibara, capi, capibara ¡Vamos! Capi, capibara, sí ¿Quieres ser mi amigo? ¡Bienvenidos a la selva! ¿Saben qué animales viven aquí? ¿Ni-ni? ¡Averigüémoslo juntos! ¿Qué animales viven en la selva? ¡Vive un gorila! El gorila U-U-A-A-U-A ¿Qué animales viven en la selva? ¡Vive un elefante! El elefante Pum, pum, pum El gorila U-U-A-A-U-A ¿Qué animales viven en la selva? ¡Vive una serpiente! La serpiente Ssss El elefante Pum, pum, pum El gorila U-U-A-A-U-A ¿Qué animales viven en la selva? ¡Vive un loro! El loro S-U-U-U-U-U-A La serpiente S-S-S-S El elefante Pum, pum, pum El gorila U-U-A-A-U-A ¿Qué animales viven en la selva? ¡Vive un mono! El mono Bum, chiqui, bum El loro S-S-S-S-S-S El elefante Pum, pum, pum El gorila U-U-A-A-U-A ¿Qué animales viven en la selva? ¡Vive un león! ¡Vive un cocodrilo! ¡Vive un cocodrilo! El cocodrilo ¡Catch, catch, catch, catch! El mono ¡Pum, chiqui, pum! El loro ¡Pum, pum, pum! Las serpientes El elefantes El elefante ¡Pum, pum, pum, pum! El gorila U-U-A-A-U-A-U-A ¡Otra vez! El león ¡Ram, ram, ram! El cocodrilo ¡Catch, catch, catch, catch! El mono ¡Pum, chiqui, pum! El loro ¡Catch, catch, catch, catch! Las serpientes El elefante ¡Pum, pum, pum! El gorila U-U-A-A-U-A Hola ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse ¡Suscríbete! Busca Pinkfong en YouTube